Signos del Zodíaco, foto, UNS PLASH que nos espera para esta semana que va del 4 al 10 de junio, los signos del Zodíaco tienen la respuesta. Aries para los casados o con pareja, esta será una semana de tranquilidad y sin desconfianzas. Los solteros tendrán días muy intensos porque los buscarán amores del pasado y tendrán mucha suerte con gente del signo Capricornio o Virgo. Recuerden que no es bueno tener tantas velitas encendidas, recuerda que Tauro es muy determinante con sus decisiones, así que trata de estar con tu mente siempre en positivo, dejar los enojos o rencores a un lado para estar más tranquilo. Realizas cambios en tu casa o la pintas, tendrás un cambio de suerte para bien el 7 de junio en Juegos de Azar. Cuídate de problemas de la espalda o riñones. Te busca un nuevo amor del signo de tierra y hablará de tener algo muy formal contigo. Los que tienen pareja enfrentarán problemas o se verán involucrados en una traición amorosa. Géminis recuerda que a tu signo lo dominas ser dos a la vez, uno muy aplicado y otro muy divertido, así que trata de encontrar la equidad. Te cambia la suerte el 5 de junio. No mientas en las relaciones amorosas, es mejor decir la verdad, aunque duela, para los solteros, será una semana de mucha diversión y de amores fugaces. Recuerdas mucho a un amor del pasado del signo de Aries, pero trata de cerrar ese círculo y ya no volver. Cuidado con los embarazos sorpresa, cáncer recuerda que en el amor, tu signo siempre busca una relación formal o casarse, así que estás en tiempo de lograrlo. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano. En cuestiones de trabajo, tus superiores estarán haciendo revisión o auditoría, trata de tener todo en orden. Te compras ropa y aprovechas las ofertas, ya sabes, amigo de cáncer, que tu signo es muy administrado, leosemana para reflexionar. Recuerda que junio será un mes para hacer cambios radicales de actitud, así que ya no te mortifiques y empieza a disfrutar de la buena suerte. Si sientes que las energías negativas te rodean mucho, date baños de agua bendita y esencia de flores durante tres días. Te llega un nuevo amor del signo Sagitario o Pisces que hablará de una relación estable. Ya no creas todo lo que te dicen y se más desconfiado, sobre todo, en el amor, semana de cambios muy fuertes en tu vida, pero que serán positivos. Después del 6 de junio vendrá a ti la abundancia y suerte en cuestiones de trabajo. Recuerda que cuando pasas por algo muy malo, quiere decir que viene una situación muy buena. En el amor, te busca una expareja de acuario para reclamarte, trata de quedar en paz. Para los solteros vendrá un amor verdadero del signo de agua que será muy formal, signos del Zodíaco. Foto, un splas, cuídate de los dolores de cabeza o nervios, trata de calmarte y recuerda que somos lo que comemos, así que procura llevar una dieta más saludable. Cambias de celular o te compras una computadora para tu escuela. En el amor, estás pensando dejar a esa persona que no te quiere, pero te da miedo quedarte solo. Recuerda que siempre vendrá algo mejor, Scorpión. Recuerda que debes medir tus palabras cuando te enojas, porque hablas sin pensar y eres muy impulsivo. Cuidado con la comida callejera, porque te viene una infección estomacal. Recuerda que eres el líder natural de todos los signos del Zodíaco, por eso siempre te siguen, así que sácale provecho a esa virtud. Vienen oportunidades de crecimiento laboral. Cuidado con el corazón o presión alta, deja de fumar, se agitarió en el amor, trata de no ser tan ingenuo y no digas a todo que sí y pon más carácter a tu relación. En cuestiones de dinero, te llega un aumento o un bono, pero trata de invertir en tu persona. Recuerda que los agitarios sueñan mucho y eso los lleva a tener éxito en su vida. Cuídate de dolores de estómago y ve con tu médico. Para los solteros, vendrá un amor verdadero de Aries o Sagitario que será muy formal. Cuídate de las brujerías que te están rodeando últimamente y date baños de agua bendita con canela por tres días, así podrás detener esa corriente. Cuídate de los problemas de la vista y trata de revisarte, decides volver a estudiar idiomas o algo relacionado con negocios internacionales. Camina más y así tendrás más conexión con lo divino para que vengan más ideas, acuario semana de cambios radicales en tu vida para mejorar. Recuerda que tu signo siempre busca verse bien y vivir de lo mejor, por eso te tienes que aplicar para un negocio o cambiar de trabajo donde te paguen más. Cuidado con las exparejas porque una de ellas te está haciendo algún trabajo para que te vaya mal en tu relacional actual. A partir del 8 de junio, una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero llegará a ti, así que aprovecha esa racha. No te metas en problemas que no son tuyos, recuerda que a veces es mejor ser espectador que involucrado. Arreglas papeles de una demanda legal y el fallo saldrá a tu favor. En el amor, alguien de Virgo o Libra vendrá a ti más fuerte que nunca. Piscis hay una energía positiva que te estará rodeando a partir del 6 de junio y será en cuestiones de cierre de contratos o nuevos proyectos. El amor de tu vida está por venir en este mes, llegará con más fuerza y hará cambiar por completo tu entorno, te busca un familiar para pedirte prestado. Piensas en irte a vivir fuera y se te dará solo ten calma, que todo vendrá a tu vida. Trata de estudiar medicina o ingeniería, que esas carreras son complementarias en tu vida, por monividente predicciones signos del zodíaco monividente amor desamor traición amorosa. Dad Dudgeme Fincis Fincis Fincisis